Continuamos entonces, ahora entramos en nuestro segmento de turismo, gracias a nuestra edición por supuesto Qatar, edición Qatar 22 y es que las Cataratas del Niágara, un lugar de fácil acceso pues están ubicadas a poco más de una hora en auto desde la ciudad de Toronto sin lugar a dudas la atracción natural más famosa de Canadá, miren estas imágenes, estas caídas de agua de aproximadamente 60 metros pueden verse desde una distancia asombrosamente cercana, además de la impresionante vista y de la impactante ruido del agua es un lugar divertido con una atmósfera de carnaval donde puedes pasar un día o dos y estas pues son un conjunto de cascadas situadas en el río Niágara en la zona noreste de América del Norte entre Canadá y Estados Unidos situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar, su caída es de aproximadamente 51 metros desde que fueron descubiertos por los colonizadores europeos se han hecho muy populares no solo por su belleza sino también por ser una fuente de energía y desafiante proyecto de conservación medioambiental son un lugar de turismo compartido por las ciudades de Cataratas del Niágara, Nueva York y Cataratas del Niágara, Ontario y es que es una de las maravillas del mundo Sí, una de las maravillas y por supuesto pues que queda en un punto bien importante y en un país donde va a estar participando en el Mundial de Qatar 2022 y justo el director de Canadá John Herman planea anunciar la lista de los jugadores convocados para el Mundial el domingo a 10 días de su primer partido en contra de Bélgica en Qatar tiene o puede nombrar hasta 26 jugadores así es que mucha expectativa ya vimos también que Brasil ya anunció quienes serán o quienes son los convocados para el Mundial de Qatar 2022 así es que mucha expectativa por los demás países que están anunciando ya a pocos días que inicie el Mundial quienes van a estar representando a su país en un evento mundial tan importante como es el Mundial de Fútbol Así es, oye pero y qué bonito tener también esa oportunidad de conocer y de ver estas imágenes que impresionan a todos los que han tenido la oportunidad de visitar las Cataratas del Niágara de verdad que eso es uno de los sueños de cualquiera estamos hablando de que cuando vemos las imágenes y vemos esas fotos también porque uno ha tenido la oportunidad de ver cuando otros pues viajan alrededor del mundo y se toman esas fotos impactantes y tú dices wow de verdad que quedas impresionado de las maravillas que hay en el mundo y sobre todo de lo bello que puedes encontrar pues si tienes la oportunidad pues de viajar y sobre todo vemos personas también que tú si estás por ahí cerca quedas bañada pues de esas cataratas espectaculares pero qué bonita experiencia de verdad que sí ¡Gracias! ¡Gracias!